Un estilo musical Fijo Una marca de zapatillas Asis La mejor película La lista de cine Cerveza o vino Vino Rivera o Rioja Rivera Pro o FIFA No juego Madrugador o dormilón Madrugador Playa o montaña Montaña Lectura o cine Cine Paro y par Tiro libre o triple Triple, sí Un jugador ACB Yo Uno NBA L'Oreal James Auriculares o cascos Cascos Pueblo o ciudad Ciudad PC o Mac Peces Café o té T Para dormir, libro o tele Tele Rubia o morena Dos Blanco o negro Negro Euro o peseta Peseta Coche o moto Moto Camisa o polo Porvo Carne o pescado Paz o coja 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 Gracias por ver el video.